Buenos días, miércoles 3 de agosto de 2022. El dolor no tiene fin. A los dichos iniciales de Vicente Cuellar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, en sentido de que no se podía hablar de un paro cuando hay gente que se ha quedado sin un peso, sin tener con qué alimentarse, en alusión a las víctimas del incendio en el mercado motualista, siguió horas después otra declaración del propio rector Cuellar, esta vez ratificando el paro cívico del próximo lunes y martes en Santa Cruz. Y mientras el rector iba y venía, entre los fierros retorcidos que dejó como saldo el voraz incendio en la motualista, cientos de comerciantes que se quedaron sin un peso y que no tienen con qué alimentarse, iban y venían entre medio de las cenizas, intentando rescatar algo de su mercadería y pensando en cómo levantarse de tan duro trance. El paro va, el dolor también. El dolor podría tener fin. La mañana de este martes, el dirigente gremial cruceño Marcos Morales agradeció a Dios por la ayuda recibida del presidente Luis Arce, quien se comprometió con las víctimas del incendio en el mercado motualista a reconstruir esa infraestructura en su totalidad. Así como estaba, así lo va a dejar. Esa es la alegría, el alivio que tenemos nosotros, dijo Morales. El presidente Luis Arce llegó hasta Santa Cruz este lunes y reunido con los gremiales acordó la reconstrucción del mercado sinestrado, además de la reprogramación de las deudas bancarias de los comerciantes afectados por el fuego, así como el acceso a pequeños créditos. Casi como quien dice, una obviedad, los gremiales cruceños anticiparon que no acatarán el paro de 48 horas convocado por el gobernador y los cívicos. Dijeron que para ellos su prioridad no es parar, sino volver a empezar. No se puede parar cuando hay llanto y dolor. Eso dijo el alcalde cruceño, Johnny Fernández, quien ratificó su posición de no apoyar el paro de 48 horas, convocado para el próximo lunes y martes por la dirigencia cívica y la gobernación, demandando que el censo se haga en el primer semestre de 2023. Tenemos que conmovernos por esa gente que sigue llorando y que vive del día a día, dijo Fernández, quien además anunció la creación de un fondo de 100.000 bolivianos para ayudar a los afectados por el incendio, confirmando la habilitación de un sector aledaño al mercado en el que los comerciantes podrán realizar sus actividades hasta que se habilite la nueva infraestructura. El gobierno no quiere hacer el censo, dijo ayer el gobernador Camacho, alejado del olor a quemado y del dolor que quedó entre los comerciantes del mercado motualista castigados por el fuego. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho dio evidentes señales de la molestia que le causó la forma en que fue echado del lugar horas después del siniestro. Sin referirse al tema del incendio, esta vez Camacho salió a sus redes sociales a manifestar de manera textual lo siguiente. Ante la negativa del gobierno de hacer un censo, Santa Cruz levantará sus propios datos estadísticos, añadiendo que Santa Cruz sigue avanzando con autonomía, con sus instituciones, asegurando que el centralismo no puede detener su desarrollo y su futuro. Con esas aseveraciones, Camacho anunció que remitió a la Asamblea Departamental un proyecto de ley que asegure el presupuesto para realizar su propio censo. Campesinos antibloqueos. En un acto realizado en la histórica localidad cochabambina de Ucureña, allí donde se firmara el decreto ley de la reforma agraria en 1953, el presidente Luis Arce escuchó ayer de boca de los dirigentes campesinos y de otras organizaciones sociales que apoyarán a su gobierno y que no permitirán ningún bloqueo de las fuerzas de derecha. Adepcoca, día 2. Este martes volvieron los enfrentamientos entre policías y productores cocaleros de Yungas que pretenden eliminar el mercado de Adepcoca situado en la zona Villa del Carmen. Otra vez se produjo un intercambio de gases lacrimógenos, petardos y cachorros de dinamita en inmediaciones del denominado mercado, no descartándose que este miércoles dichas acciones vuelvan a repetirse para padecimiento de los vecinos del sector. Viruela del mono por 5. Luego de que el lunes el ministro de salud Jason Ausa confirmara el primer caso de viruela del mono en Santa Cruz y refiera que hay tres casos sospechosos en observación. A la espera de los resultados del laboratorio se conoció de un nuevo posible caso, esta vez en Cochabamba. Se trata de un ciudadano de 33 años quien estuvo en contacto con un familiar que radica en el exterior y que padecería la enfermedad. Motivo por el cual fue aislado hasta tanto se reciban los resultados del Cenetrop de Santa Cruz. Por ahora un caso confirmado y cuatro en estudio pusieron a Bolivia en el mapa mundial de la viruela del mono. En el mundo, a un pelo de la tercera. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó este martes de visita a Taiwán, subiendo las habituales tensiones entre Washington y Beijing hasta niveles pocas veces vistos, mientras China anunció ejercicios militares, actividades de entrenamiento en áreas marítimas cerca de Taiwán y en su espacio aéreo, así como acciones militares selectivas. La Marina de Estados Unidos navegó cerca de Taiwán con un portaaviones y un barco anfibio, ambos dotados de aviones F-35. Eso minutos después de que el avión que transportaba a Nancy Pelosi aterrizara en la isla. Estados Unidos no busca ni quiere una crisis. Estamos preparados para gestionar lo que Pekín decida hacer, dijo ayer John Kirby, miembro del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Y en los deportes, la representación boliviana masculina que participa en la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se celebra en la India, logró su tercera victoria, esta vez frente a la selección de Nepal, a la que derrotó por 3,5 contra 0,5 puntos. Los ajedrecistas nacionales ya le ganaron a Congo y a Ghana en pleno ascenso en la tabla de posiciones. El equipo boliviano integrado por Osvaldo Zambrana, José Yemi, Daniel Pinto, Fernando Bolaños y Rodrigo Mendoza tendrá este miércoles una dura batalla frente a Eslovenia.